Buen día, mi nombre es Fabio Alfonso Enrique Sánchez. En este 54º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, que se realizará en la UAP del 18 al 22 de octubre del 2021, voy a presentar el tema Modelo CIRS en Derivada Fraccionaria de Caputo. El orden de la presentación va a ser la siguiente. 1. Modelo CIRS. 2. Derivada Fraccionaria de Caputo. 3. Modelo CIRS en Derivada Fraccionaria de Caputo. 4. Análisis numérico. 5. Conclusiones y por último, bibliografía. En esta presentación se mostrará la aplicación de la derivada fraccionaria en un modelo CIRS. Se obtienen aproximaciones de la solución usando el método de Euler para distintos valores de alfa. Cuando se tiene un problema de valor inicial en derivada entera, se puede usar la condición inicial sobre el sistema en derivada fraccionaria de Caputo, cosa que no suele suceder con otras derivadas fraccionarias. Bueno, el modelo CIRS a presentar fue formulado por Anderson y May en 1979. El diagrama de transferencia de este modelo es el siguiente, donde lambda mayúscula va a ser la tasa de inmigración, beta va a ser la tasa de contagio, mu va a ser la tasa de defunciones, k va a ser la tasa de recuperación, gamma va a ser la tasa de pérdida de inmunidad y f va a ser la tasa de mortalidad. Dada estas suposiciones, tenemos que el modelo se encuentra formulado por el siguiente sistema de ecuaciones, como se muestra en 1, bajo la restricción de que n es igual a s más i más r. La derivada fraccionaria de Caputo. Sea como haber un intervalo cerrado en los reales, alfa un número complejo, tal que la parte real de alfas tiene que ser mayor o igual a 0. La derivada fraccionaria de Caputo va a estar definida de la siguiente manera, como se muestra en 2, donde d va a ser igual a el operador diferencial y la parte real de alfa tiene que estar entre n-1 y n. En particular, cuando n es igual a 1, tenemos la siguiente definición de derivada fraccionaria de Caputo, como se muestra en 3. Usando la fórmula 3 en 1, vamos a convertir nuestro sistema de orden entero en un sistema de orden fraccionario, como se muestra en 4, cuyos puntos críticos son los siguientes. La matriz jacobiana de este sistema va a estar dado de la siguiente manera. Ahora bien, para checar la estabilidad del punto P1, ocuparemos el teorema siguiente, que dice que si ocurre que beta por lambda mayúscula sobre mu es menor que k más mu más f y las raíces del polinomio característico son negativos, entonces P1 va a ser asintóticamente estable. Para P2 tenemos la siguiente matriz, cuyo polinomio característico va a estar dado de la siguiente forma, y una condición suficiente para la estabilidad asintótica local del punto de equilibrio P2 es utilizando el criterio de Ruth Hurwitz para la derivada fraccionaria de Caputo, esto es, que se tienen que cumplir las siguientes desigualdades. Ahora bien, vamos a ver el análisis numérico para el modelo SIRS fraccional, y una aproximación inicial del modelo se realiza aplicando el método de Euler modificado para sistemas de ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. Vamos a tomar los siguientes valores, lambda mayúscula igual a 0.1, beta igual a 0.1, mu igual a 0.2, gamma igual a 0.3, f igual a 0.1 y k igual a 0.1. Vamos a tomar también las condiciones iniciales, s en 0 igual a 20, y en 0 igual a 1, r en 0 igual a 1 y tomaremos valores de alfa entre 0 y 1. Y bajo estas condiciones se cumple la condición del teorema 1. Vamos a ver las simulaciones del modelo fraccionario. En esta primera imagen podemos ver el comportamiento de las soluciones del modelo SIRS para alfa igual a 1. También podemos ver la familia de soluciones del sistema fraccionario para distintos valores de alfa. Aquí podemos ver la gráfica de los susceptibles con valores de alfa que va desde 0.8 hasta 1. También tenemos la de los infectados con valores de alfa de 0.8 hasta 1. Y por último también tenemos la de los recuperados con los mismos valores de alfa. Conclusiones. Nosotros podemos ver, podemos convertir una ecuación diferencial y o sistema de orden entero a una ecuación y o sistema en derivada de orden fraccionario por medio de la derivada fraccionaria de Caputo. La derivada fraccionaria según las simulaciones es una buena aproximación a la solución del sistema de orden entero. Y bajo el escenario de los parámetros podemos ver que el sistema en derivada fraccionaria cuando se reduce el número de infectados después de que hay un pico de infección. Por último tenemos nuestras referencias. Y muchas gracias por su atención.